y ahí chico estamos activos de regreso por aquí con un nuevo vídeo más para el canal este chico ya acaba de salir el evento obviamente de luz y oscuridad donde vamos a conseguir esta nueva skin y lo que es prácticamente la web baker un pico como se llame web baker y aquí vemos a ver que esto se girando la calpica ya conocemos de evento medio y yo con esto no tengo suerte no ya saben que este evento va a estar funcionando hasta el que puede decir hasta hasta el 23 de febrero no sé pero creo que la verdad este evento que te digo yo no entiendo este evento a mí siempre me tapa pero bueno de ahí tendrán suerte no como la ruleta mágica pero bueno aquí vamos a tener la nueva skin como pueden ver por aquí luz y oscuridad y la web baker que va a tener rango más uno de rango penetración de armadura va a estar muy buena más uno menos de cargador no aquí es muy sencillo este evento de la siguiente manera funciona así solamente tenemos que mezclar la calpica y saber más o menos dónde está el skin y va aumentando los giros de 9 hasta aumentar hasta el final ustedes me dicen en la caja en comentarios con cuántos giros se la sacaron yo le voy a tirar uno le voy por el primero obviamente sé que aquí no estar no me la dio pero díganme con cuántos giros se la sacaron con cuántos diamantes se sacaron las 9 skins tanto como la white paper así que chico creo que la verdad eso ha sido todo pero te recuerdo que mañana voy a estar regalando toda este king en directo así que si te interesa una de esta mañana en vivo like por si me quieres apoyar ya que mi canal está totalmente muerto estoy buscando gente que realmente quiere apoyar para seguir cada día ayudando a la comunidad así que chico que tenga una bonita noche por ahí así que muchísimas gracias a los poquitos que apoyan que dios me lo cuide mucho hasta la próxima chao chao chico